Me vine otra vez para el parque de Ciudad del Río y me he encontrado aquí un lugarcito que se llama Chorizos Castizo Por el momento pues tenemos el choripán y con la promesa de sacar más platos donde el principal sea el chorizo No se imaginan el espectáculo, primero el chorizo tan suave, tan bien preparado, el pancito está magnífico, mullidito, elástico, denso Aprieta uno el pan con total tranquilidad y ahí se mantiene y un toquecito de una salsa Sailor Jerry que le pone No, de verdad, una cosa de loco Nosotros hacemos el chorizo, un amigo de mi abuela nos dio la receta, nos enseñó a hacerlo Él es de Santa Rosa de Cabal, la carne es exclusivamente el lomito de cerdo El chimichurri lo hacemos nosotros mismos también, todos los ingredientes pues de lo mejor que podamos encontrar en el mercado Bien, me encanta que sellas el pan sobre la plancha, que lo haces sobre la plancha, lo presenta muy muy bien Y otro joven emprendedor que ha sabido ponerle el pecho a la vida, sí que sí, cómo me gusta esto